¿Palea perro? ¡Qué bueno! ¿Esa sonrisa se la entregas a tu pareja con la que vas a cumplir 10 años de relación todos los días? ¿No es actor, no? Eh, en general sí. ¿No es actor? No, no es actor, no, sí. No, chavos. ¿Qué pasa con los actores? Son complicados, son complicados los actores. ¿O contigo parece hoy ya? Somos complicados. Ah, somos, sí, sí. ¿Son complicados los actores? Es que lo que pasa es lo que estamos hablando, porque nosotros trabajamos con la emoción a flor de piel. Entonces nos cuesta mucho más ocultar si estamos enrabiados. La gente cree que es al revés, pero no es al revés. Es que tú trabajas con tu emoción y tenés que tenerla ahí a flor de piel. Entonces nos voy a estar pensando tanto. Claro. Es un músculo que se ejercita a diario. Exacto, al revés. Pero eso puede ser agotador para el resto, ¿no? Eh, agotador. No, el tiempo como, agotador. No, no, le están, ay, los tienen, los están. Es agotador. Es agotador. El único que nos van a entender es un actor, pues, entonces, ¿no? Eso sí. Puede ser que te entiendan mejor. Pero entonces, ¿ustedes buscan a alguien que las compense y que sea más racional que ustedes? Sí, yo creo que será alguien más... O que la exacerbe, igual de emocional que ustedes. Alguien que nos maneja. Bueno, mi pareja igual es bien emocional, entonces igual, pero no, hay ciertas cosas que a él no lo alteran para nada. Oye, qué agrado. Que no lo alteran. No lo alteran. Qué bueno. La clave para tener 10 años de relación y quererse todavía. Yo creo que paciencia. Yo creo que todas las relaciones requieren mucha paciencia. Pero también sin disfrutar del otro, sin tener un humor en común, sin reírse o sin tener planes. Las cosas no... Ahí sí que ya no funcionan. O sea, tú tienes que tener felicidad con el otro. Yo creo que sexualmente tienes que tener felicidad. El humor interno es importantísimo. ¿El qué? El humor interno. Esas cosas que se generan solo en la pareja. Los códigos que son, yo qué sé, o que te hablas de una manera diferente. O que se generan como chistes internos que no entiende nadie más y que nadie se ríe. Es muy entretenido. Y hay cosas, hacer cosas en conjunto. Y ojalá siempre cuidar un espacio en común. O sea, unas vacaciones. Porque yo creo que siempre los niños comen, el trabajo te absorbe. Y de repente te vas separando durante el año. Pero tienes que tener un espacio. Y decir, ay, ahora me voy de vacaciones. Y como mujer empoderada, ¿cómo tú también manejas esta situación? De que alguien muera por ti diez años después también. Todavía. ¿Cómo haces? ¿Cuál es alguna técnica? ¿Algún secretillo? No sé, cualquiera. Yo creo que, bueno, igual yo creo que uno se tiene que cuidar físicamente. Ah, ya. No hay que tampoco dejarse estar ni hombre ni mujer. Porque uno también le da lata que el otro se deje estar. Sí, pues. Pero yo creo que es un respeto por uno mismo antes que porque querés parecerle bien al otro. O sea, yo creo que es un respeto por uno. Yo comparto contigo esa opinión porque cuando la persona, cuando tu pareja como que se echa el abandono y se descuida, ya no le importa si le sale o no le sale, si le crecen pelos donde no la hacen. Ya lo quieren, ya lo quieren. Con tal ya lo quieren y sienten que ya tienen esta carta asegurada. Entonces como que dejan de hacer, aunque sea el más mínimo esfuerzo, por reencantarte cada día. Como, ya la tengo, ya está ahí, es mía, está segura y no hago nada más. No solo en el plano físico, sino que también en el romántico de mi vida. Y el romántico, exacto. O sea, todas esas flores que llegaban antes ahora se transforman solo en un hola y un beso de topón. Si es, con suerte un beso de topón. Es que por eso es que hay que volver a las vacaciones y a la tranquilidad. Hay que tratar de hacer un fin de semana solo. Pero solo en las vacaciones, como ya dos veces al año cuando te puedes tomar una semana. No, un fin de semana, ponte tú. Una semana, un día a la semana que tú dices, oye ya, vayamos al cine, pero vayamos al cine con todas las de la ley. O sea, con tiempo. Claro, vayamos a no ver la película al cine. Vamos a dar un beso al cine. Claro, también. Pero también después tener el tiempo de comentar eso, tener el tiempo de tomarte un trago, un vino. También lo puedes hacer en la casa, si no tienes por qué tampoco salir. Salir a gastar. No andar con plata, tampoco tienes que gastar tanta plata. No, juntos no. No estaba la opción, digamos, de los nuestros. No, no, ya no, ya. Ya no, ya. Es que yo ya tenía un hijo grande, igual, su hijo era chico, igual. Mi hijo tiene 27 años. Oye, ¿y los hijos de él o el hijo? Tienen uno 18 y la otra 13, pero cuando yo lo conocía ella tenía 3 años y medio. Entonces ya había, ya había 7 niños en la casa. Y el otro tenía, claro, tenía 8. Y la conociste a los 3, ya era 13. ¿Y cómo es esa relación con tu hijastra? Que suena un poco feo, obviamente, pero... O sea, bien, bien, porque tú... O sea, yo creo que también para mí pareja muy importante la familia. Entonces, hacer familia, aunque a veces también es muy difícil con los hijos que no son tuyos, porque tú no sabes hasta dónde, digamos, entrar en el espacio de ese niño o no. De su formación, porque además está en una etapa de formación. Claro, yo ahí aprendí que mejor no, en la formación, digamos, apartarse. No nada. Sí, porque yo en algún minuto traté, pero no me resultó. Pero igual es difícil. Son tus hijos, pero es tu espacio. Es tu espacio y además te proyectas con esa familia. Y tú también quieres que ese niño, más adelante, también la vas a sentir como tu cercana. Claro, pero también no puedes pasar a llevarlo como el papá lo quiere criar. Nosotros, afortunadamente, vivimos en dos casas. O sea, nosotros éramos vecinos, vivimos en dos casas. Y los niños viven solos, en una tercera casa, al medio. Si él quiere estar con sus hijos tranquilos y todo eso, o hacer vida social, que yo soy un poco más... Me gusta la vida social, pero igual soy un poco más... Sola, solitaria. Más sola, más íntima para mis cuestiones. Pero él es muy social. Entonces, de repente, si yo no quiero participar, ya, somos súper privilegiados, porque... ¿Vive en uno al lado del otro? O sea, nosotros vivimos juntos en mi casa. Ya. Pero mi casa es mi casa, y igual quizás son un poco más mis reglas y en sus casas funcionan más sus reglas. Ah, perfecto. Entonces, ellos no votan por la república independiente de Lorenzo. No se han planteado la posibilidad de compartir casa, ya, donde los dos pongamos las reglas en nuestra casa. ¿Y cambiar la constitución en general? Yo creo que vivimos en una especie de regla, pero que llega hasta topar a los niños, a los hijos. Ah. O sea, el hijo del otro es como... es como sagrado. Él te lo ha hecho bien. Y se habla más bien como solos. Él te ha dicho como, oye, déjame a mí, Loren, yo me manejo bien, tranquila, tú ahí, tú, tú ahí tranquila. Sí, claro, que yo soy mucho más, a mí me dicen, soy más militar para mis cuestiones. Y claro, también siento que uno como mujer siempre, el espacio, tu territorio es algo muy importante. Que tu territorio funcione como tú, como tú lo... Como tú quieres y tú lo sientes cómodo, además. Claro, como tú lo tenías organizado. Una tema, yo, o sea, con el tema. Oye, qué difícil eso. Tenemos un Twitter de una amiga que también lleva 10 años con su pareja, pero él es un hombre, en realidad. Ah, Rodríguez. Pero dice más o menos así. Oye, dice, con mi amor estamos 10 años juntos, yo creo que la clave es pololear y sorprenderse mutuamente también. Claro, eso cuando fluye y es espontáneo en buena hora. ¿Qué pasa cuando se te acaban como las ganas, el interés y no sé qué? Y empieza a ser como, tengo que pololear con ella, tengo que hacer cosas para... Es fome, es fome. Pero cuando llevas 10 años de relación, también dice, no puedo lanzar una relación de 10 años por la ventana porque ya no me provoque hacer ciertas cosas. Si cambias por otro, vas a tener los mismos problemas. A los 10 años te va a pasar lo mismo. En el fondo hay que trabajar, lo que decías tú al principio, en la relación, trabajar. Sí, que también tú puedas hacer concesiones. Y una vez hay cosas que tú no quieres hacer, pero que tú sabes que para el otro son importantes. Y creo que vale la pena esa entrega. Ir a la casa de los suegros. Yo creo que para el otro también. Ir a la casa de los suegros. Yo casi, yo no tengo un suegros que vive en Valdivia. Excelente. ¡Qué bueno! Y me cae muy bien, así que... Ya, por lo que leo con nadie, que los suegros sean de... Tú trabajando toda la semana. Y todo el fin de semana vamos a almorzar a casa de mis papás. Y quizás tú tienes ganas de... Qué buenito. Voy a decir, los veo. De estar echada en la cama, rascándose todo lo que te pueda rascar. Ahí empieza como la... En el fondo poner de tu parte para poder construir una relación. ¿Por qué te tomas armónica? ¡No! El propósito de armónica. Loren Prieto, preste atención porque La Calle Sin Filtro, aquí en nuestro programa, te tiene una pregunta. Loren, en El Chacotero Sentimental te tocó representar a una mujer infiel. En la vida real. ¿Le has puesto el gorro alguna vez a una pareja? ¿Qué mejor lugar para decir lo que mujeres primeras? A una o a alguna o a una pareja. Yo te podría decir que alguna puede haber tenido un touch and go. Pero nunca, nunca, de verdad, aunque nadie me lo crea... Tiempo es pretérito. Nunca he... No. ¿Y has sido víctima de...? Así como con tu hija más, jamás he puesto... Ah, solo besito. Pues, claro, pues con entusiasma así como muy, muy, muy del momento. Porque de repente, no sé, te tomaste quizá un poquito más y estuvo ahí, no sé. Pero tenía mucho tiempo y... Claro, me tirieron dos dedos de pisco. No, pero cada vez se te puede pasar. A veces te puede pasar. Sí, es verdad. Pero no es una... No, yo soy súper... Yo soy súper... ¿Y te han puesto el gorro? Todo el mundo. Uno ya se preocupa, no. Vierto a pareja, no. Ah, ya. Bueno, uno nunca se... Uno nunca sabe. No, no, pero confío. Uno igual lo intuye. No, es que leo a un hombre fiel. Porque también lo ha vivido él al revés. Es decir, él lo ha pasado mal, muy mal al revés. ¿Te ha tocado intuir y llegar a confirmar que te estaban engañando? No sé, tener una tincada de vente y decir... Absolutamente. ¿Cuándo y cómo? Cuéntame. Bueno, como... No sé, pues. Claro, la, la. O sea, no puedo contarle esta historia porque tiene como... Tenemos tiempo. Son las... No, no, no. Sabes que ahí le están moviendo la cola. Pero descubriste a tu pareja. Y tú sabes que ahí... Claro, sí, pues. O sea, no, menos mal no infraganti, pero sí con la sospecha de que ahí le están ahí calentando la sopa. Y no, que no, que no es verdad, que no es verdad, pero ya estoy conversando mucho, no me gusta lo que está pasando aquí. Y la típica, estoy loca, no estoy bien. No, estoy loca, ¿cómo se te ocurre? Pero yo creo que cuando uno tiene la intuición... Ahora, yo no soy de las personas que ando revisando cosas. No, yo no reviso ni billeteras, ni incursiones. Salvo, de verdad, una ya sospecha. Y en mi caso, yo lo descubrí con una cuenta de teléfono. Pero ni siquiera yo abro las cuentas de teléfono. Pero que eran como reiteradas las llamadas. Claro, claro, porque salió una cuenta muy alta y nosotros estábamos en un minuto de mucha plata porque habíamos... Y ahí empecé a ver, a ver... ¿Cómo tantas llamadas? ¿Qué es esto? ¿Por qué a esta hora? ¿Qué sé yo? Entonces ahí, claro, ahí mi hermana llamó... Ya, ya, de la mejor parte. Es tal persona. ¿Y la conocías? Por supuesto. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Y cómo lo encaraste? ¿Cómo lo enfrentaste? Es que ya estábamos separados. Cuando yo lo confirmé, ya estábamos separados. Pero no, a él no andaba en esa persona tampoco. Pero había andado incandiente. Pero siempre lo negó porque como que siempre trató después de como de volver. ¿Has visto a esa persona? ¿Has visto a esa persona con el tiempo? Lo he visto socialmente. No, a ella. A ella... ¡Ah, sí! Me parece que me la encuentro como en la teleserie. No, 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 no. La evito. No, la evito, la evito. Pero en algún momento sí me pasó. ¿Ella está al aire ahora en alguna teleserie? Ah, no, no es actriz. ¿No es actriz? No es una loca. Una loca suelta. No, no es una loca suelta. No, mentira. No, es el típico miedo. Pero bueno, menos mal que supiste... Supiste que... Confirmaste. Claro, uno dice menos mal, pero ¿te hubiese gustado no enterarte de eso? Sí, de repente. No, preferí mil veces enterarme. ¿Preferiste mil veces enterarme? Porque esa cosa de que, uh, te separaste y no supiste muy bien, ¿por qué? Y tenía ahí toda la sospecha. El principio, hombre. O sea, claro, no, eso no. Yo creo que al final lo que más te arrabia no es la infidelidad, sino que no te lo hayan dicho cuando ya las cosas iban mal en la pareja. Cuando aquí te pasó... Cuando aquí te pasó... Es como tonta. Cuando tú tuviste una fer con otra persona, ¿lo enfrentaste y se lo dijiste en la cara? Sí, en dos minutos. Pero fue algo muy ridículo, porque también el otro había tenido como una cuestión así media como de internet. Entonces yo lo caché y ahí, en realidad de buena onda nomás dije, porque... De buena onda, oye, que agradezca que dirige el Barça. Mira, voy a aprovechar y te lo voy a decir, ¿ah? Sí. Agradece. Y toco, pégate con una piedra en los dientes. Qué difícil.